¡Venga secolores! ¡Venga! ¡Venga secolores! ¡Venga secolores! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Otra, otra, otra! ¡Beso, beso, beso! ¡Vuelta, otra, otra! ¡Vuelta, 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 otra! ¡Vuelta Enseñó con su silencio Enche de la licuñuda En el abenso Soy como quiero ser Amigo de todos Ranchero hasta los dos Sincero a mal tu poder Soy como quiero ser Solo contamos la mañana Encuentro de la puerta Que vienen de la ciudad En el abenso 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 Soy como quiero ser Amigo de todos Ranchero hasta los dos Sincero a mal tu poder Soy como quiero ser No estamos para jugar No me va a trastornar No se llama viviente Me entiende Me entiende Me entiende Estoy aquí Borracho y lobo Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Nena No te pines En la cama Que los viajantes Se van a tardar Seguimos con más Seguimos con más Este rock Con amor Con amor El viaje Desaparecer 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 Y yo te amaré Y yo te amaré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, oh, oh. Encontento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me empiezo a divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me empiezo a divertir. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba te peck! ¡Atención muchachas! ¡Viva Morelos! ¡El Rey ordena! ¡El Cuidado con los Cablos! para bailar el caballito con la libertad de arriba y que no lo crea ya pues arriba las alitas de sesas esta bobo cuando vas a bailar el que te dice tu mamá cuando vas a bailar el que te dice tu mamá no bailes el caballito que te voy a llevar no bailes el caballito que te voy a llevar cuando llegas al baile que te dice tu papacito cuando llegas al baile que te dice tu papacito arriba el tronino con la chingada no bailes el caballito te toma bien apretada te coge por la cintura te coge por la cintura te coge por la cintura tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura que no te digas y luego te dice al oído hay chiquita linda chau chape tu mueves muy mamá cómo te quieres tu mamá hay chiquita linda chau chape tu mueves cómo te quieres tu mamá ay chiquita linda chau chape tu mueves cómo te quieres tu mamá ¡Suscríbete al canal!